Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Monster Hunter World Si os acordáis que en el capítulo anterior, pues descubrimos una nueva zona, una zona bastante putrefacta Y cazamos a un nuevo bicho De acuerdo chicos, os prometí que en el siguiente capítulo ya tendríamos a Abel Con su traje de Horizon Zero Dawn y su arma de Horizon Zero Dawn Y he cumplido mi palabra, me ha costado, me ha costado Porque con el poco tiempo que tengo, está farmeando estas cositas, pues me ha costado un poquito Pero bueno, ahí lo tenemos chicos Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que volver a hablar con la maestra de la tercera flota Y vuela hasta el fondo del valle putrefacto Pues nada chicos, vamos a ir a hablar con la señora Que creo que la señora está aquí, ¿no? Esta señora, ¿por dónde cojones tengo que ir? ¿Por aquí? Vale, parece que la tercera ahora está aquí Ah no, se ha ido de expedición Vale, base de investigación No he dicho nada chicos, seguimos con las mismas tonterías Vale, hablaremos con la maestra de la tercera Eh, ¿por qué había empezado el capítulo yo en la forja? Básicamente para enseñaros las nuevas armas que había y demás Pero bueno, si vamos allá Habremos otro día Si que nada ¿Está listo para descender a las profundidades del valle putrefacto? Bueno, venga, vale, vamos Primero intentaremos encontrar el rastro de Zora Magdaro desde el aire Si encontramos algo prometedor buscaremos un lugar seguro para vosotros dos Muy bien, vamos allá Vamos allá Yo eso de ver el barco así como empicado Podría haber puesto los lobos de otra manera, ¿no? Es precioso No, precioso, precioso no es ¡Rafinos! ¡Rafinos! ¡Hola, lechurros! Parecen tan libres ¿Y cómo es el fondo del valle putrefacto? Más putrefacto aún No sabría decirte Conocemos detalles Pero no suficientes para saber Qué pasa allí Sabemos que Zora Magdaros va hacia allí ¿Pero por qué? Este mundo es un sinfín de misterios ¡Sí! Pero aquí estoy yo para resolverlos No, claro El barco lo llevan así Porque mira qué pedazo de boquete que tiene arriba Ahí abajo hay algo Vamos a aterrizar O no Los rafinos están en plan idiotas, ¿no? Como imaginaba Mira cómo la ven ¡Hostias! ¿Qué coño es eso, tú? No me hagas que hacer eso ahora ¿Vale? Legiana Hemos irrumpido en su zona de caza ¿Cómo mola el bicho ese? Retrocedamos Bueno, sí, retrocedamos Me van a mandar a que mate a la Legiana Acá en la madre que los parió ¡Eso vuela! Ya veréis Ya veréis Hasta la tercera Pues no hemos llegado muy lejos Esa terrible criatura Es una Legiana Aquí Es el monstruo que gobierna los cielos Mientras esté ahí fuera cazando No podemos llegar hasta el fondo del valle Por que facto Ah, pero espera Si tú eres un cazador Si yo he demasiado pedido que quieras Cazar a la Legiana Antes que nos vuelva A echar del cielo otra vez Pues, hija Es que eso vuela Te lo he dicho, ¿no? Líder de equipo de campo ¿Tú me puedes ayudar? Menuda sacudida Nada, tú no me vas a ayudar Por sus mierdas Pues nada Vamos a hablar con nuestra queridísima amiga Hola, ¿qué tal? Oye, compi Es una Legiana ¿Lo recuerdas de antes? De ver... Eh... Lo recuerdas De antes, ¿verdad? Sería un monstruo que nos echó al valle Y el mismo que derribó la aeronave De la tercera flota Hace ya tantos años Al menos que acabemos con él No conseguiremos llevar La base de investigación Al valle por que facto Yo he dicho las palabras No conseguir ¿Tú no? Venga, a por la Legiana No tengas tanta prisa, guapa Vamos a ver Vemos por aquí Gestionar objetos Ay, cabrones Cabrones, siempre me la lían Vale, vamos a ver Eh... Bueno, tenía... Tenía carne al punto Así que lo vamos a dejar No sé si llevo una trampa, chicos Por si acaso Pero claro Me llevo trampa Pero no me puedo llevar Tranquilizantes Estamos en las mismas, ¿no? Vale Puedo hacer bolas tranquilizantes No muchas Necesito parar lisetas Necesito parar lisetas Pero bueno Tengo ya dos bolas de estas A ver Gestionar el equipo Vale Perfecto Eh... No Voy a gestionar el equipo otra vez Vale Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Aquí Zeta azul Aquí Y ahora va a ser mi infrar La dejamos aquí Las boñigas también La dejamos aquí Vale Ahora sí, chicos Uff Venga A por el bicho que vuela Joder Venga Nueva misión Encargos Venga Cinco estrellas Vamos a por ella Venga Voy a utilizar un cupón Vamos a gastarlos Que si no No me dan más Misión aceptada Legiana Cazador elegante Por detrás Y por delante Vamos Cárgate ya Mala biche Almacén Vale Esto es la tienda Comprar A la bolsa Para las lisetas No tendrás, ¿verdad? Campeón No Tú no tienes para las lisetas Pues nada Me tocará farmearlo Vale, chicos Listo para empezar Empezar ahora Vamos Vale, chicos Vamos por aquí Me llevo esto ¿Qué es esto? Cápsula flash Mi navaja Tóxica Vale, perfecto Vale Bajamos A ver Donde narices Estará la legiana Esta de los huevos Vamos Creo que por la parte de abajo No se va a estar, ¿verdad? Aún así Voy a coger esto Voy a coger esto Qué huesos No vengo a coger Nada Que no sea La legiana Pero Aquí tenemos los bichitos Estos Que se ha muerto Por cierto Ah, no Nos ha muerto Vale 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 Ahora sí que se han muerto Los Samus estos Vale Tenía una misión, chicos Que necesitaba Piel de Samus Cinco, creo Garras afiladas Me acuerdo cuando necesitaba Garras afiladas Y no me lo daba ningún bicho Piel de Samus ¡Hombre! ¿Qué pasa, compadre? Bueno, tío, pues se me ha estré Me hagan pasar de mí Porque te reviento Vale, perfecto Piel de Samus Seguimos ¿Ha visto? ¿Cómo sabe quién es el Amo de la manada? Vale, ¿qué es esto? No No quiero Las huellas del bicho este Pero aún así Vamos a hacerlo Entero Vale, perfecto Chicos, hay una cosa Que me hubiera mosqueado Ahora A ver ¿Qué es esto? Son Samus Hay un palomu también Por aquí Realmente yo el que tengo que buscar Es al Al de arriba, ¿verdad? Vale, por aquí Deberíamos de subir Está claro que va a estar arriba Está claro que va a estar arriba Me voy a darme piedras Por si tengo que pegarle pedrazos Y hacer que baje Aunque sean pedrazos Voy a hacer palomu Vale Vamos a subir por aquí Vale, pues por aquí Va a ser que no Por el otro Vale Tejiana, ¿dónde estás? Bonica ¿En serio? ¿No voy a poder subir? Joder Ala, pues no me deja subir Vale, chicos Vamos a filiar primero Que me acabo de dar cuenta Que tengo el filo en la mierda Vale Vamos por aquí Por aquí bajaríamos ¿Verdad? Vamos a intentar llegar aquí A esta zona de aquí A la 10 A ver Porque parece que hay un camino Lo mismo Aquí arriba Hay más mapa Vale Ya la he liado otra vez Ya le da a saltar A ver Porque parece que por aquí Se sube también O eso parece Aquí llegamos a ningún sitio Es que si os dais cuenta Ni siquiera encuentro el rastro De la legiana Pero claro Es que Me tendrá que aparecer El El vídeo primero Vale, por aquí Esto Por aquí se sube Vamos Arriba Vamos Vale Sigamos por aquí Vale Pues voy a tener que subir Por aquí arriba No te da la pinta ¿Verdad? Bueno Espérate ¿Por aquí? ¿Eso era un electro Bicho? Sí Sí Y me lo llevo Vale Esta zona del mapa Es nueva Para mí Quiero decir Para mí Quiero decir Pero va a ser que aquí El bicho este no va a estar ¿Verdad? Me da a mí que no Me da a mí que no Pero tiene otro camino Me llevar a algún lado Pero claro Lo mismo Es por la parte de arriba Vamos por aquí Vale 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 Esto será para un campamento Ya veréis Como es para un campamento ¿No? ¿No es por un campamento Esto? Hostias Pues me ha dejado mal Se está pasando el tiempo Y yo No veo a la gorrina Esta Donde estarás Zorrilla ¿Qué tal? Lo llevo Vamos por aquí Pues nada chicos Voy a volver otra vez Ahí al 10 ¿Qué? Esto aquí dentro de la cueva Se me da Que no Pero bueno Por aquí se sube Y he dicho Eso tiene que estar en el cielo O sea Por narices Tiene que estar arriba del todo Vaya vieja No quiero palomus Y le he dicho Y le he dicho A un sitio Alto de cojones Pero Que no Que no me interesa Ahora toma por culo Vamos por aquí A ver Y dale con el palomu No Al final encontraré El palomu antes ¿Qué es esto? Oh Mascas viejas Puede ser que sea esto Oh Mira ahora Si está ahí ¿No? ¿Qué es esto? Ese es el monstruo Que encontramos antes Tiene que ser el jefe Del cotarro Toma Toma cotarro No Baja Baja Hostia Que viaje Me ha soltado Ataque de hielo ¿Qué hace el hijo de puta? Toma Toma Me ha le dado Ahora sí Mi ha de Madre mía Ya me pueden haber dicho Que este bicho Hace ataque de hielo Cabrones Pues empezamos bien La acabo de encontrar Y ya me ha Tirado al suelo Bueno Vamos por aquí ¿Sabes dónde está El pajarito De los huevos? Mira lo está aquí Estoy cerca Menos mal Estoy cerca Pero claro Ya me ha tirado una vez Vale No 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 Te he dicho que no Coño Mierda ¿Qué haces? Toma Piedra ¡Nada! ¡Nada! ¡Joder, macho! ¡Pero bueno! ¡Bicho de mierda! A ver... ¡Amigo! Esperaos que parece que por aquí... Puede ser que alguien me haya hecho una mano No No, este no he hecho la mano Encima le pegas un bocadito, ¿no? Así, suave Sin miramientos La zona llamada 5 es la más peligrosa Parece que el 26% de los cazadores se desvayan aquí Puedes quedarte esto Polvo de vida Gracias, hombre Es de lo que no hay Voy a hacer una cosa Vale, vamos ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas? ¡Cabrón! ¡Chicos! Lo voy a pasar muy mal con este bicho Os lo digo Vale, aún así Vamos a cogerle huellas y demás Vale Ok Toma, imbécil ¡No! ¡Nosي! ¡No! Solo ¡Ah! ¡Mierda! ¿Otro dicho de estos? ¡No! ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? ¿Dónde está? No, no me jodas Tú no ¿Dónde está la legiana? Vale Por aquí Vale, chicos Creo que lo del flash Me ha venido bien Con eso lo podría tirar Pero claro ¡Cago en tu puta madre! ¿En serio, tío? Tira He dicho tírate No que me tires tú No me he curado, ¿verdad? ¿No me he curado? Vale, vamos Mira aquí, pajarito ¡Hostia! Que boca me ha soltado el cabrón Vale Vale ¡Aaah! Mierda, me ha tirado Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, platico! ¡Ven aquí! Vale ¡Perfecto! ¡No! ¡Me congela No, no me ha congelado Menos mal ¡No, cuidado! ¡Uy, Dios! La segunda vez que me escapo de la congelación esa ¡No, no me ha congelado! ¡No, no me ha congelado! ¡No me ha congelado! Dos bichos peleándose ¿Pero se están peleando entre ellos o me están jodiendo a mí? No lo sé Parece que se están peleando entre ellos Así que vamos a dejarlos que se peleen No, no, entre vosotros Entre vosotros ¡Daros, amor! ¿Qué no, coño? ¿Dos contra mí, no? Vale Aprovechate ¡Voy a píntalo! ¡Vamos más! ¡Puta! ¿No? ¡Palombo malo! ¡Gárrala de Legiana! ¿No te he dicho que no? Que me dejes en paz ¡Pelearos, pelearos! ¡Ay, pelearos! ¡No! ¡Toma! ¿Dónde está? Se ha ido Vale, por aquí Vale, chicos No, 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 no Se ha ido Pero está En una zona alta ¡Mierda! ¡Cáguate! El palomo también ¡Cago en el palomo! Se están peleando Dime que se están peleando Por favor Están los dos junticos Una, dos ¿Están peleando O están haciendo guarreridas? Chagas, se están peleando, creo Vale, vamos a ver No se están peleando ¿Por qué no os peleáis? ¿Ahora qué pasa? Que sois los más mejores amigos ¡Eh! ¿Sos están hijos de puta? Ah, no, sí Se están peleando, sí Vale Vamos a dejar que se sigan peleando Vale Hostia, que viaje le ha metido Y el palomo no hace nada ¡Eh! Si te estás peleando con él Te estás peleando con él Empecemos con mierda Vale, vamos Vale, vamos Joder Ahora los dos Vale, el palomo Me parece que se ha mirado No, no se ha mirado Te ha peleado Pelearos Pelearos ¡Hostia, que viaje le ha soltado tú! Oye Voy a aprovecharme la situación ¿No? Lo siento Yo me tengo que aprovechar ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué viaje, tú! Vale, vamos Vamos Toma Corrina ¡Uy, cuidado! Dale como no se nos vuelvan mañana Que se acuerde de nosotros Toma Por si acaso Vale La fila Está en el suelo Se ha quedado tonto Ciego Por culpa del bicho este Así que vamos a por él Toma Vale Vale Buah, buen viaje Vale Necesito que me cure Gatico Vale Perfecto ¡No, no, no! ¡Oh! Me ha dado Vale Voy a coger esto ¡Oh! Cuidado Ahora mismo Está cabreado conmigo Muy cabreado conmigo ¡No! ¡Otra vez! ¡Me cago en! Bueno La tengo por culo ¡Ale, vamos! No ¿Se va a ir? Dime que no Sí, sí, sí Que va, sí Vale Vamos a ver, chicos ¿Para dónde se ha ido? ¿Por aquí? Sí, se ha ido por aquí La mierda de hielo este No me gusta Imagino Imagino que eso se quitará Quizá con Con carne Picante O algo de eso Vale Parece que ya se me ha ido La congelación Así que vamos por aquí Vale Me indican Que subamos por aquí Me indica Que está aquí Oye Creo que te has ido Un poco de vareta ¿No? Vale Vamos Vamos ¡Oh, qué viaje, tú! Revéntale 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 Vamos Perfecto Vale, le ha caído algo Vale, perfecto Toma, décil Mierda, el palomo también otra vez Me cago en Quita de aquí, asqueroso Vale Esto es lo que yo buscaba Vale, me llevo eso también Ya sé que es poco Toma Vale, sube Sube Vamos Vale, voy a hacer una cosita, chicos Me voy a esconder Y me voy a afilar Vale Una vez que estoy afilado Le meto caña Vale Está jodido, eh Está jodido Podríamos capturarlo Si no diera la gana ¿Dónde mierda se está? Arriba No Bueno, sí Está muy arriba, eh Lo que no sé dónde Pero está muy arriba ¿Qué hace de mierda este aquí? Tira hambre a todo por culo Que no venga por ti Flipollas Puta madre Vale De cojones está el bicho este Por aquí Vale, estoy cansado Cúrame, anda Si estás Ah, que no estás Bueno, ya vendrás Ah, quiero que este Se está peleando Por ahí con alguien Sí, por aquí es No, tiene pinta de que ser por aquí, ¿verdad? No A ver, por aquí Vale Vale, por aquí Joder, a que yo que lo encuentre El tío se ha curado ya 20 veces Vale Vale Joder Lo que me ha costado Encontrarlo Bueno, chicos Lo bueno Es que está a puntito A puntito De ser Mi presa Así que Toma Y toma Pues a mí Venga Volvamos a la base De investigación Bicho cabrón Que artigo me tienes Está muy chulo Para lo cabrón que es Está muy chulo Mirad Con ese piquito que tiene Vale, vamos a ver Imagino que con este Coño, no me ha dado tiempo a coger nada Imagino que con este Bicho Conseguiré armas Que congele Por el ataque que tiene Básicamente No por otra cosa Vale, vamos a ver Que nos habéis dado Recompensas adicionales Porque lo hemos capturado Vale Escama de legiana Vesícula de nieve Garrada legiana Piel de legiana Escama de legiana Membrana de legiana Vesícula de nieve Membrana de legiana Vale Hueso de coral Hueso de monstruos más Aquí está el de coral Hueso recio Hueso de monstruos más Hueso recio Membrana de coral De legiana Piel de legiana Membrana de legiana Garrada de legiana Piel de legiana Garrada de legiana Y Garrada de legiana Perfecto Y encima me han dado Oceanita No me acuerdo si la oceanita Me la habían dado alguna vez Rango cazador 9 Vale, perfecto En las profundidades Gana acceso a En cargo de De 5 estrellas Perfecto Ahora puedo Mejorar mi armadura Un nivel más Perfecto Vale Maestra de la flota No me lo esperaba Realmente es impresionante Lo sé Ahora la aeronave Puede descender Hasta la parte más profunda Del valle Putefacto Avísame cuando estés a punto Adiós Muy bien Ha llegado el momento Bajemos al fondo del valle No, no me da la gana Chicos Lo que vamos a hacer Va a ser Básicamente Básicamente Va a ser Irnos a estera Vamos a ver Lo que nos podemos crear Con Con los materiales Que nos han dado Vale Y aparte Os enseñaré las nuevas armaduras Que hay Que es lo que quería enseñar Al principio Y lo dejaremos por hoy Vale Estamos aquí en la forja Así que Chicos Tocamos aquí No me cuentas tu vida A ver Forjar equipo Vamos a ver Armaduras Tendríamos que tener Una armadura nueva A ver Lingotes Me gusta bastante Más me recuerda A un personaje A un personaje Del Del Dark Souls Está chulo A ver Encima es Ataque rayo Antirrayo Bonus de salud Antiviviento Bonus de defensa Interesante Vale Y la armadura de Legiana Que está muy chula Está muy chula Vale Eso Antihielo Ataque hielo Bonus de ataque de salto Intervalo de evasión Protección divina Protección divina Que coño es protección divina Aparte que nos dan buena suerte Aparte que nos dan buena suerte La protección divina Es cuando se active Cuando se active Recibirá el daño Recibido un 15% A la bendición de Legiana Es al tener 3 piezas Nos da esto Que nos da probabilidad De recibir objetos extra A la recompensa Interesante Vale Esta armadura no tiene nada especial Bueno chicos Estas son las armaduras Que os quería enseñar Como veis Esta es la armadura Que nos dan Cuando matamos al redobán Mirad como mola Bueno Es muy vasta Pero está chula Me gustó bastante Vale No tiene ninguna habilidad especial Esta armadura Vale Esta es la del Palumu O Paolumu Bastante feía No me he terminado De convencer mucho Habilidad especial No tiene nada Bueno Esta creo que la enseñé Que esta es la del Tizzi Vale La del Anja Si que la había enseñado Vale Estos son de los Escarabajos nuevos Mirad como mola Esta armadura Está muy chula Vale Los Samos Si os dais cuenta Solamente tenemos las gafas Rey Escarabajo Esto es una mezcla De insectos Mirad como mola también Mega Metal Pues ya sabéis Más metal Pero creo que esta La habíamos enseñado Mirad Que pintaca que tengo Kadachi Si Esta la habíamos enseñado también Del Tobi Kadachi Vale Si esta ya la habíamos enseñado Chicos Vale Vamos a ver Mejorar equipo Vamos a ver Si nos podríamos mejorar El equipo del Grand Yagras Pues Chicos Si que me la puedo mejorar Me la puedo mejorar Me la puedo mejorar A este de aquí Ah no Me iba a decir A esta No, no A esta no Mirad esta que chula La podríamos hacer Wow Que pasada Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea A ver Forjar equipo Armas Hacha espada Esta mismo No me contes tu vida Eh Vale Mejorar Equipo Es esta Vale Esta Perfecto Esta Perfecto Uno más Y aquí ya tenemos Oh Que guapa La de la Elgiana Si Por que no Y aparte chicos Y aparte chicos Voy a mejorarme La La mía La que llevo A esta de aquí Vale La del Grand Yagras 3 Porque aparte Que hace mucho más daño Mirad Hace bastante más daño Eh Tiene la barra De afilado verde Mucho más Hace bastante más daño Esto es una pasada Mirad 500 525 Estoy mirando Chicos Estoy mirando Las armas Y yo creo que por ahora Aparte de esta Que es que hace mucho daño A ver Vamos a pasar de 420 A 455 Vale No voy a mejorarme esta Vale No voy a mejorarme esta Porque Realmente Ya tengo esta Que hace daño Hielo Vale Lo bueno que tenía esta espada Es que fatigaba a los bichos Eso es muy bueno Entonces Me gustaba bastante Tengo dudas Bueno Lo vamos a dejar por ahí Vale Todavía no voy a gastar El dinero Haciendo esas cosas Vale chicos Vamos a ver Como veis Aquí tenemos Nuestra Clave Una Clave Bastante bonita Bolsa Pukei Pukei Bolsa Pukei Pukei Y vesícula de veneno Si cazo Pukei Pukei Tendríamos esta pedazo De clay De 403 De daño Porque hielo Ya tengo una de hielo Lo que si me interesaría Chicos A lo mejor Es una de relámpago Esta por ejemplo Esta por ejemplo Me interesaría bastante Pero necesito Vesícula eléctrica Para pasar hasta aquí No me costaría nada No me costaría nada Tendría que ir a por un tobicadachi Y ya está A ver Esta es la vara ósea Y la vamos a mejorar Hemos dicho A esta de relámpago Y con la tobicadachi Una vesícula eléctrica De tobicadachi Ya lo conseguiríamos Y pasaríamos ya directamente A esta De 434 De daño Con daño De relámpago Perfecto Perfecto A ver Nuestras espaditas Mágicas Esta es la que yo tengo ¿Verdad? No La que tengo La que tengo es esta La putada Que no tengo Nada de agua Porque no consigo No consigo La vesícula Necesitaría una cosa Necesitaría un arma de fuego Eso sí que me he dado cuenta Chicos Necesitaría un arma de fuego Y cazar un ratian También Necesitaría un arma de fuego Entonces Pero es que Afinidad menos 20% Eso es lo que me toca Las narices Lo de la afinidad Ahora mismo Ahora mismo tengo esta Necesito vesículas eléctricas O O cambiar a esto de aquí Para hacerme una arma de paralizar También te lo digo Caprazón de Ornetaur Y ahora de Ornetaur Podríamos hacernos esta Espada Es que esta de rayo Es mucho rayo Es que pasa de 396 A 462 Es que es una pasada Nada chicos Voy a cazar un tobikadachi Y he tomado por saco Y me ha causado Pedazo de espada Vale Eh Que más Que más Que más Han dicho que podíamos Mejorarnos La armadura un poquito más ¿No? Ah pues sí Vamos a subirnos la defensa Pero bueno No voy a mejorarme La armadura Porque realmente Lo que os dije Aún no sabemos Que armadura Me voy a quedar finalmente Entonces gastar las Las esferas de armadura Lo veo una Idiotez Vale Vamos a ver el equipo De nuestro queridísimo amigo A ver Aquí tenemos la legiana Mirad que pedazo de espada Que chula que está Es una mierda Comparada con el daño Con el que tengo Pero mirad que chula Las cosas como son Chula está Y la armadura Es una pasada No veréis que no Mirad que chula Podemos hacerlas sin problema Podemos hacerlas sin problema Podemos hacerlas sin problema Vale forjar equipo Vamos a ver Armaduras Escama de legiana Placa de legiana Vesícula de nieve Escama de legiana Piel de samos No hay problema Piel de samos Escama de legiana Vesícula de nieve Y escama de legiana Necesito escama de legiana Como el que más Vale chicos Perfecto Ya hemos visto Todo lo que nos podemos hacer Nos hemos hecho Esta pedazo de espada Hacha de hielo Vale Y lo vamos a ir dejando por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si la primera vez que visitéis mi canal Si os gusta podéis suscribiros Y nos veremos en más capítulos Y hasta la próxima Chao